Recibe una cordial bienvenida de quienes diariamente trabajamos para traerte las mejores noticias del acontecer nacional aquí en tu canal Hechos Internacionales. Una nueva arremetida contra la oposición fue llevada a cabo por el régimen de Nicolás Maduro, quien se encuentra asfixado por tanta presión internacional debido a los hechos recientes en la Asamblea Nacional. Y como ya sabemos, cada vez que el régimen se siente acorralado, solo tiene una forma de proceder y es persiguiendo e instigando a los integrantes de la oposición que apoyan al presidente interino Juan Guaidó. Hoy conoceremos parte de los detalles de este nuevo suceso que conmociona al país y también te contaremos un poco sobre la extraña decisión del régimen de extraer todos los equipos de sonido que se utilizan para sesionar en la sede del Parlamento Venezolano. No te muevas de tu lugar para que escuches todo lo que tenemos para contarte. Y recuerda que luego que termines de ver este video, puedes compartirlo con tus familiares y amigos. La oposición venezolana denunció este martes la desaparición del diputado Ismael León, miembro de Voluntad Popular del partido político del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó y del destacado líder opositor Leopoldo López en el marco de la crisis política que sufre el país. Denunciamos la desaparición del diputado a la Asamblea Nacional Ismael León desde las 9 de la mañana aproximadamente hora local. Sus familiares, amigos y compañeros perdimos contacto con él, precisó. Luego el partido Voluntad Popular también replicó la información por medio del líder opositor Leopoldo López, quien escribió en su cuenta de Twitter para repudiar la persecución chavista. La dictadura cobarde encabezada por Maduro se lleva secuestrado a nuestro hermano diputado arroba león guión abajo Ismael, quien ha sido una voz firme contra la corrupción. Me constan las amenazas e intereses de comprarlo, pero como nunca se dio, ahora lo secuestran. Se equivoca el régimen si cree que con más persecución van a lograr retenernos. El mundo reconoce a arroba Juan Guaidó como único presidente legítimo de Venezuela y hoy su gira avanza en busca de mayor coordinación internacional para poner fin a la dictadura. ¡Fuerza, hermanos! El arresto de Ismael León se produjo en un contexto de renovada tensión política precisamente en torno a la Asamblea Nacional. El pasado 5 de enero la oposición mayoritaria ratificó a Juan Guaidó como presidente de la misma, mientras que el chavismo y la oposición minoritaria designaron a Luis Parra. Desde entonces se han producido enfrentamientos entre los diputados afines a Guaidó y los policías y militares que en los días de sesión parlamentaria han impedido el acceso de la oposición mayoritaria al Palacio Legislativo. Tras estos enfrentamientos, más de 30 diputados opositores se han visto despojados de sus escaños en los últimos años, ya sea porque han sido detenidos o porque han huido de Venezuela para evitar serlo por acusaciones que van desde tentativa de magnicidio hasta corrupción. Las convulsiones en la Asamblea Nacional se enmarcan en un pulso que Guaidó y Nicolás Maduro mantienen desde hace casi un año por ser reconocidos como único mandatario legítimo de la nación caribeña. En su última declaración ante la prensa, el legislador, hoy desaparecido por el régimen, denunció que los colectivos chavistas son terroristas. Terrorismo es lo que hacen los colectivos cuando golpean a un periodista, cuando golpean a un ciudadano. Terrorismo es cuando tú besas a alguien ilegalmente con un arma, expresó. Con este secuestro ya son tres los diputados encarcelados por la dictadura de Nicolás Maduro, Juan Requesen, Gilbert Caro e Ismael León. Por otra parte, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron equipos de sonido utilizados en la sesión de la Asamblea Nacional celebrada este martes en Cumbres de Curumo. La diputada Nora Bracho denunció que los efectivos paralizaron la salida de la sesión. Por su parte, el periodista Gregory Jaimes detalló que también habrían detenido a personas que prestaron sus servicios al Parlamento. En las redes denunciaron estos hechos. Nora Bracho mencionó La Guardia Nacional nos para a la salida de la sesión e intentan llevarse nuestros equipos. Gregory Jaimes también reportó Guardia Nacional llega a Cumbres de Curumo para llevarse los equipos de sonido y personas contratadas que prestaron sus servicios para la sesión de la Asamblea Nacional que se desarrolló en la plaza de la mencionada urbanización. Otro usuario también informó Los diputados se bajaron de los vehículos e evitaron que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se llevaran los equipos e igualmente detuvieron a los conductores. Con esto se suman unos cuantos delitos al régimen quien en su afán de aferrarse al poder están amedrentando y persiguiendo a todo lo que sea necesario. Mientras tanto, el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Yaracuy y disidente de Primero Justicia Luis Parra volvió a confrontar a la prensa este lunes pero no respondió a las preguntas sobre otros viajes y gestiones presuntamente hechos a favor de un empresario vinculado al negocio de los CLAP. Parra no pudo aclarar con argumentos ni con pruebas las dudas derivadas del segundo reportaje del portal Armando.info publicado a la víspera que hace nuevas revelaciones sobre presuntas gestiones suyas para lavar la imagen de Aleksa en el exterior. En el reportaje titulado 7 países para 7 diputados en defensa de Aleksa El periodista Roberto Deniz relata que en el 2019 Luis Parra y otros seis diputados ahora disidentes de la oposición viajaron no a uno ni dos sino tres veces fuera de Venezuela. El propósito entregar cartas de buena conducta a favor de SAAP El primero de los viajes habría sido en abril de 2019 Lixington, Tain, Bulgaria y Portugal el segundo en mayo Roma y Madrid y el tercero entre septiembre y octubre Bogotá Este nuevo reportaje que se refiere al primero de los viajes muestra fotos de los diputados Parra, Richard Arteaga y Conrado Pérez en distintas locaciones europeas así como documentos entregados por ellos a los gobiernos de los países que visitaron e incluso una minuta del gobierno de Bulgaria confirmando la visita y a los visitantes Pero al ser preguntado sobre estos señalamientos Parra se limitó a señalar que se trata de chismes y ollas en su contra Tampoco explicó el señalamiento realizado por Denise citando una fuente anónima según el cual Parra se reunió en Lixington, Tain con un banquero para abogar por varias compañías relacionadas con los CLAP Lo que dice Parra es que todo esto es un cliché de denuncias infundadas Estamos esperando las pruebas no más chismes ni más comentarios Todavía estamos esperando quienes se atrevieron a denunciarnos sin fundamento que presenten las pruebas Nosotros abiertamente vamos a seguir diciéndole al mundo que toda esa maniobra tiene que ver con lo que ocurrió en el Palacio Legislativo el 5 de enero Dijo en una red de prensa que realizó desde la oficina de la presidencia del Parlamento este lunes No vamos a caer en la provocación porque es parte de una olla que trataron de montar No hay una prueba que nos vincule con esos hechos Todos los países que visitamos y todas las acciones que hicimos están reflejadas en las actividades parlamentarias donde formalmente bajo nuestros cargos hicimos las solicitudes correspondientes Eso es una estafa enfatizó Nunca hemos negado que hemos viajado afirmó Consultado sobre el por qué se identificó como presidente de una instancia de la Asamblea Nacional que no existe réplico Si nos quieren poner otro cargo en esa olla que nos montaron que habíamos recibido dinero y cargo nosotros estamos dispuestos como siempre La prensa también quiso saber la respuesta de Parra al audio difundido el viernes pasado por el diputado Alfonso Marquina donde supuestamente el diputado José Gregorio Noriega intenta sobornarlo para que le retire el apoyo a Juan Guaidó Para mí es poco serio después de tener tanto tiempo salir de la noche a la mañana con una maniobra como la que nos tiene acostumbrado el régimen de Maduro dijo Como se recordará desde el 5 de enero pasado Luis Parra pretende encabezar la junta directiva de la Asamblea Nacional junto con José Noriega y Franklin Duarte con el respaldo del PSV Sin embargo diputados de oposición que estuvieron presentes ese día en el Palacio abogados constitucionalistas y expertos en procedimientos parlamentarios han dicho que ese día no había quórum y la sesión que intentó hacerse en el hemiciclo resultó fallida A 15 días de ese intento de elegir una junta directiva sin aparentemente contar con los votos para ello Parra no ha mostrado a la opinión pública la lista de asistencia que soportaría los votos a su favor En su declaración inicial a la prensa este lunes Parra instó a Nicolás Maduro a regularizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y los demás países de la región que no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela ni a Parra como presidente de la Asamblea Nacional anunció que solicitará información a la USAID y pedirá una investigación a los organismos competentes en el país para que se informe cómo se ha utilizado el dinero destinado a la ayuda humanitaria instó a la comisión preparatoria para la conformación del comité de postulaciones electorales presidida por Ángel Medina de Primero Justicia y Stalin González de Un Nuevo Tiempo a reunirse y fijar un cronograma para iniciar ese proceso y dijo que iniciará una cruzada por la libertad de los presos políticos y así hemos llegado al final de este video recuerda comenta comparte dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones esto fue Hechos Internacionales nos vemos en la próxima chao chao